La ubicación en el primer lugar de los Juegos Escolares de Remo, el Polo Acuático y el Tiro con Arco fueron importantes en que los cienfogueros tuvieran la mejor actuación de la categoría escolar en estas líneas. Sin embargo, un especialista de alto rendimiento, con vasta experiencia y conocimientos de la actividad, Roberto Martínez Aroche, comenta de algunos aspectos que son importantes a tener en cuenta porque el exceso de confianza sin erradicar las deficiencias de 2022 pueden poner en peligro la actuación sureña el próximo año. Cuántos lugares en los Juegos Escolares, cualitativamente es mejor, el mejor resultado de nuestra provincia, pero tenemos que analizar que cuando lo comparamos con el 2019 es un grupo de aspectos en los que nosotros retrocedimos, como por ejemplo, antes teníamos 24 deportes del 1 al 8, hoy en el 2022 solo tenemos 18 deportes del 1 al 8, teníamos desde el primero al tercer lugar 10 deportes, hoy desde el primero al tercer lugar tenemos 7 deportes, aunque hay que destacar los 3 primeros lugares, el de remo que los rescata, el polo acuático que después de 24 años el femenino logra el primer lugar y el tiro con arco que nos vuelve a dar un primer lugar. Eso nos sumó una cantidad de puntos que nos lleva a obtener el cuarto lugar en relación a los demás deportes que mejoraron, como la gimnasia artística, como el canotaje que se mantiene estable, eso nos da un resultado. Ahora, tenemos que hacer los análisis, por ejemplo también cuando analizamos los resultados de los objetivos pedagógicos o las pruebas técnicas, como se dice, el año 2019 si el fuego fue tercer lugar con 8,22 puntos en la media, hoy este año andamos por el cuarto y el quinto lugar con 7,54 en la media, quiere decir que en ese aspecto no andamos bien, por lo tanto tenemos que profundizar deporte por deporte en el cumplimiento de los elementos técnicos, en el cumplimiento del plan de preparación del deportista para nosotros poder mejorar, porque en función de que el atleta domine mejor los elementos técnicos, mejor van a ser los resultados. Los cienfogueros cuentan con el capital humano, capacitado y con las herramientas para mejorar los resultados de las pruebas técnicas de sus atletas en 2023 y eliminar las deficiencias existentes en algunos deportes de alto rendimiento, a partir de un trabajo constante desde el comienzo del curso escolar. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. Primitivo González, Noti Sur.